Sí, que te va a abrir el entendimiento, porque hay una identidad como hijos de Elohim que debemos nosotros asimilar, no solamente conocer la identidad que se nos ha dado, sino entenderla, interiorizarla y creyerte en esa identidad. La identidad que el Eterno nos da a nosotros, sus hijos, es una identidad única, es una identidad que no está mezclada, es lo que te hace original, por eso tienes que conocer quién eres. Yo quiero preguntar una cosa, mira, a pesar de la diversidad, de nuestra mezcla genética, de nuestro idioma, de nuestra nacionalidad, independientemente de todo eso, hay algo que debe de ser homogéneo en todos nosotros, y es precisamente la identidad de hijos de Dios. No importa tu estatura, tu color de cabello, no importa nada, sino esa identidad que Él te ha dado. ¿Cuánta identidad tenemos entonces? ¿Cuántas identidades hay? Hay una sola. ¿Sí? Entonces, tenemos que asumir esa identidad, tenemos que despojarnos de la identidad que el mundo nos propone, porque el mundo propone que tu identidad es importante si tienes ingresos, si tienes un trabajo, si tienes estatus, si tienes un coche, si tienes ropas, bla, 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 bla. si tienes todo eso tienes identidad y es completamente artificial bueno, ese es el engaño del enemigo todo eso es bueno y es necesario y es parte del testimonio que debemos de tener sin embargo todo eso es una adherencia buena que viene a raíz de que descubres quien eres tú cuando tú entiendes lo que es ser un hijo de Elohim cuando entiendes que es Israel yo quiero preguntarte ¿cuántos pueblos tiene el Eterno? ¿cuántos tiene? un solo pueblo un solo pueblo ¿cuántos salvadores hay? uno ¿cuántas toras hay? una ¿cuántos creedos hay? uno ¿cuántos dioses hay? uno entonces ¿cuántas identidades deben haber? una y aquí un primer chispazo ¿cuántas versiones de la Biblia hay? una ¿cuántas versiones de la Torah hay? una ¿a qué le basas el caso? a la unidad Maeliel dijo yo quiero que ellos sean uno conmigo para que así como yo soy uno contigo así quiero que ellos lo sean en ti a través de mí él es el que hace esa conexión en unidad entonces eso habla de que tiene que haber una compatibilidad eso habla de que tiene que haber una alineación porque no podemos ser unidad con el Padre ni con Machia siendo diversos teniendo problemas de identidad teniendo problemas mira, cuando una persona no entiende su identidad, tiene muchos problemas y en su propia naturaleza anda buscando afirmarse de identidad los psicólogos dicen, si no tiene papá pues crece sin imagen paterna y por lo tanto tiene problemas pues es verdad pero en las cosas de arriba la identidad no depende ni del papá ni de la mamá depende de arriba y si a ese niño a esa niña le enseñamos la identidad de arriba al margen de la identidad del Padre o de la Madre ese niño crece con unas convicciones imperantables ¿si me entienden? parte de esa identidad de hijos del Eterno es esta que no debes de tener privaciones yo quiero preguntar yo quiero preguntarte a ver ¿acaso un príncipe hijo de rey tiene privaciones? no no ¿verdad que no? yo no conozco un príncipe que tenga privaciones tú eres un príncipe tú eres una princesa pues si lo sabes y dices amén pero hay que perdiérsela porque en el momento que lo entiendes no aceptas la pobreza no aceptas la miseria no aceptas la ruina no aceptas la langosta no aceptas la enfermedad no te conformas con vivir una vida de bajo nivel no aceptas un matrimonio de mala calidad no aceptas la opresión no aceptas la soltería no aceptas toda privación de bendición sin embargo el enemigo se encarga incluso a través de la misma palabra convencer a la persona de que es la voluntad de Dios que una persona pase por una tristeza es la voluntad de Dios que una persona permanece enferma el resto de sus días y la verdad la palabra no dice eso son situaciones transitorias que vienen a tu vida pero no llegaron para quedarse si me entiendes porque cuando empiezas una vida en santidad una vida de corrección una vida en enemistad con la oscuridad lo que está mal en tu vida empieza a irse de ahí la importancia de buscar la perfección de aspirar a la perfección que viene del cielo y Manchia nos recomendó eso él nos lo dijo bien simple sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfectos él está hablando de una similitud él está hablando de una alineación él está hablando de una unidad si el Padre es perfecto sé perfecto si el Padre es santo tú eres llamado a la santidad eres llamado a santificarte santificarte es el proceso de lograr la santidad y nos dio todo lo necesario para lograr la santidad entonces ¿por qué no se promueve la santidad? ¿por qué no se logra? la santidad quema la pobreza la santidad es incompatible con la enfermedad la santidad es incompatible con la confusión porque cuando llega la santidad a nuestras vidas viene acompañada de un fuego que quema la corrupción y los que estamos en ese camino de corrección reconociendo en que estamos mal no negando nuestra naturaleza pecaminosa mas aceptándola no para conformarse sino para que enfocarla tú la reconoces para enfocarla y dejar que el eterno la queme pero necesitas tú reconocerlo necesitas dejar de negar una realidad que muchas personas insisten en vivir y que nos mantienen atados nos mantienen lejos de las bendiciones del reino se separan de la voluntad del rey y por tanto el rey no puede heredar por lo tanto el rey no puede compartir el reino con sus príncipes porque lo llevarían a la calamidad lo llevarían a la vergüenza lo llevarían a ser un reino vulnerable para que vengan otros reinos lo imparan y lo rompan y lo truenen y lo sometan y eso es lo que está pasando en la iglesia moderna la gente no quiere compromiso con la santidad no quiere compromisos con su crecimiento y están rechazando las bendiciones que están incluidas en la santidad en tu buena relación con Dios entonces las personas piden piden y piden y piden y como les he dicho hay bendiciones que vienen por gracia que son gratis pero las que tienen el tamarote así lleno de carne son las que están condicionadas ¿si? son las que están condicionadas no se sueltan así nada más porque si te las sueltan así es como soltarte una pistola con una bala para que te metas un tiro te puedes matar te puedes hacer daño si el eterno te abre las puertas de los cielos y te avienta la bendición ¿por qué? porque no estás preparado ¿por qué? porque no estás en condiciones ni del alma ni del espíritu ni equilibrado emocional y mentalmente para recibir todo eso incluso hay personas y escuchen muy bien esta ironía hay personas que ni siquiera están listas para recibir la sanidad de su cuerpo ¿por qué? porque les encanta el cuerpo porque les encantan las sopas esas con agua caliente con limón y sal esas personas no están preparadas para recibir la salud del reino porque se la van echar así van a quemar el cartucho entonces necesitamos santificarnos apartarnos y poner la condición del entorno en nuestras vidas para permitirle a Dios venir y empezar la transformación si ya te bautizaste si ya hiciste la oración de fe ya empezaste a congregarte eso significa que tienes vida enerna pero no que seas libre pero no que seas sanado entonces hay que emparejar tu proceso de sanidad de liberación de restauración de restitución junto con el acompañamiento de la salvación pero hay personas que dicen soy salva pero pobres salvas oprimidas salvas sin soluciones salvas enfermas salvas frustradas salvas aniquiladas salvas sin poder salir adelante salvas sin lograr sueños salvas sin 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 salvas sin un matrimonio bendecido salvas sin 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 salvas y con los hijos en problemas salvas si eres salvo pero tienes privacidad salva pero tienes problemas entonces cuando hay una diferencia importante cuando tienes la salvación que es lo primordial pero imaginas la capacidad que se te dio para gobernar tu vida en este mundo vives desequilidado vives sin integridad y eso es algo que no enseña el evangelio es que Dios quiere que yo pase por esto pastor estoy en el desierto pastor estoy viviendo en el desierto así le llaman cuando suelen los problemas cuando el desierto no es la prueba es el castigo por necios fíjense el mal enfoque pastor estoy en el desierto entendiendo que están en la prueba y no es cierto estar en el desierto es el castigo por la mala conducta por la mala actitud y ahí en el desierto tienes que despertar ¿en dónde se entregó la Torah? en el desierto en el desierto a las faldas del monte Sinal se recibió el tratado de moral y ética que lleva la persona a vivir y ahorita voy a decir algo que pareciera una herejía pero no lo es los mandamientos escuchenme bien los mandamientos son vida eterna pastor ¿qué está diciendo? dame el voto de confianza dame el voto de confianza aguántame tantito por lo pronto te dejo la semillita bueno en ese caminar erránico con mucha marginación es decir privaciones las personas tratan de resolverlas en sus fuerzas asimilando que lo que llega de bendición por gracia eso es lo que hasta ahí llega a tu vida y resulta que hay muchísimo más que se está perdiendo que se está quedando que no se materializa que no vienen a tu vida porque están condicionadas y no conoces esas condiciones para irlas a activar para irlas a cumplir y vengan a tu vida pero facilito entonces estas personas caminan oprimidas caminan tristes caminan golpeadas caminan limitadas llévalo al área que tú quieras si lo enfocas en el económico va si lo enfocas en la salud va si lo enfocas en donde quieras es el mismo problema en la misma situación entonces las personas están pasando por aflicciones por opresiones por problemas por angustias pero salvos sin embargo Machir viene y nos dice oigan arrepiéntanse arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre vosotros pero vuelvo a repetirlo él nunca dijo arrepiéntanse porque ya están en el reino no señor para gozar de ser ciudadano del reino estar dentro del reino y gozar de todos los beneficios del reino necesitas entrar la palabra clave o lo que le he llamado la visa para que cruces la frontera del mundo y lo que el mundo propone con el reino de Dios se llama arrepentimiento corregir tu vida emparejar tu vida a lo que el eterno espera y quiere de ti cuando tú estás en un camino de arrepentimiento constante 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 estás dentro del reino el reino empieza a afirmarse en tu interior y aquí empieza a vivir a morar el rey el príncipe y el rubán vamos a darle un aplauso para eso entonces tenemos que elegir entre entre llevar una vida medianamente santificada con resultados muy medianos y acostumbrarnos a vivir así también tienes vida eterna pero no estás superando en vida y se nos ha dado poder para hoyar sobre todo la fuerza del enemigo y ningún mal te daña eso habla de que eres alguien de poder eso habla de que eres alguien de autoridad eso habla de coberturas de protección de benevolencia de bendición habla no habla de sometimiento de tristeza de golpes no habla de privaciones quien tiene poder para solventar privaciones no tiene privaciones bueno porque ese es el poder y las privaciones sí son las incongruencias son los hoyos son los faltantes del conocimiento que el pueblo no tiene y por eso se están muriendo por eso perecen por eso las enfermedades permanecen y vuelvo a repetirlo acaso Machia traía un cuadro básico de enfermedades para sanar ¿verdad que no? digo miren la gracia mi gracia va a sanar estas 15 enfermedades las demás ahí ustedes se le dicen la más popular la lepra no se le da lepra ni de moda está él lo dijo eso él sana toda enfermedad al que le cree ¿tú crees? ¡amén! entró la medicina a los huesos ahorita ya entró esa medicina a los huesos porque esa es medicina uno más creer cree esa palabra que te acabo de decir bueno pero no ese no es nuestro destino vivir medianamente vivir privado no si tú te atreves a corregir igualmente va a haber opresión va a haber sufrimiento va a haber angustias va a haber choques va a haber muchas cosas que se van a empezar a mover en tu contra porque vas a empezar a mover fuerzas que estaban muy cómodas anclándote sometiéndote y tú ni cuenta te dabas y cuando empieza la corrección cuando empieza la luz a arrojar a arrojar su poder en tu oscuridad que ni cuenta te dabas esa oscuridad empieza a dar coletazos empieza a generarte problemas que estaban listos para ti en fechas futuras pero se tuvieron que adelantar para detenerte para anclarte y no permitir que avances entonces que es lo que hace el enemigo meter el acelerador y las fechas programadas en tu futuro para matarte para fingirte para robarte para enfermarte se adelantan por eso Machir dice ánimo yo he vencido entonces en el mundo van a tener aflicciones pero anímense yo he vencido y yo les doy la victoria a ustedes pero que es lo que quieren ánimo gente animada que te animes que aunque estés viendo la situación no te desanimes que aunque estés escuchando esa realidad que te acontece no creas eso cree lo que pides en la oración es lo único que vas a creer en lo que pides no en lo que tus ojos a ver las obras de la carne que son que son las obras de la carne que te traen las obras de la carne muerte que te deja ver esto que información te trae esto muerte pero cuando esto lo usas para leer la vida entonces ya no crees lo que tus ojos te están ofreciendo sino lo que dice la palabra de vida y esa palabra de vida tú la reproduces en tu oración en tu rezo en tu plegaria en tu guerra espiritual y eso es lo que empieza a mover las fuerzas de luz a tu favor para que tu vida empiece a equilibrarse entonces ¿de qué manera quieres sufrir? ¿en una vida mediana? ¿o corrigiendo? porque lo segundo es lo difícil lo segundo es lo incómodo lo segundo es lo desagradable porque te tienes que morir porque tienes que morir a ti porque tienes que morir a la carne porque tienes que despojarte del viejo hombre que muchos todavía traen cáscaras del viejo hombre y así no jaga así no funciona o te despojas o te despojas y te voy a meter una chispa de luz para decirse días antes de que machia fuera apresado ojo con esto una mujer se acerca a él y lo unge con perfume de alabastro sus piecitos lo ungió con perfume de alabastro ¿sabes que recibió nuestro machia ahí? la unción de la muerte ¿por qué en sus pies? ¿por qué viva a despejar el camino para todo aquel que ande muerto viva en él? ¿qué nos está enseñando él? que tienes que recibir esa unción se requiere unción para que mueras a ti se requiere unción para que tus pies cambien de camino y abandones la dualidad que abandones la mala actitud pero ¿quién recibe la unción? Pedro es necesario que esto ocurra quien esté dispuesto a morirse verdaderamente es necesario que mueras es necesario que tengas la unción esa unción que solamente el ruag da viene y te convence y te dice puede para que la carne se someta a las cosas del espíritu es ahí donde viene la aflicción el sufrimiento la angustia el jalonero y es mejor así porque eventualmente logras una vida en santidad y ahora sí logras todo lo que te propongas y gobiernas tu vida en este siglo y en el siglo venidero tienes la vida eterna eso te va a llevar a remover tus cáscaras eso te lleva a remover tus malas conductas tu mala manera de hablar tus malos pensamientos tus hábitos y tus costumbres que se oponen a lo que Dios quiere sin embargo eso que sueltas deja vacíos y necesitan ser llenados esos vacíos para cada cosa que tú sueltes en tu vida mal tiene que ser reemplazado por algo recto porque si dejas vacío ahí eventualmente vas a retornar a lo mismo y va a ser peor siete veces por favor no es fácil no es fácil sin embargo en medio de la lucha encarnizada Hashem nos da respiro y lo dice el salmo bien interesante él saca mi alma al lugar espacioso y adereza mi mesa fíjate bien la palabra clave es adereza adereza que cosa mi mesa delante de quien está hablando de una persona que adelante tiene enemigos pero que está quien se sienta con sus enemigos con la amenaza enfrente quien se sienta a comer nadie entonces que está hablando ahí preparación adherencia vienen agregados vienen agregados que necesitas para que cuando te levantes de la mesa golpes y logres la victoria esas adherencias también las necesitas para seguir avanzando en tu lucha esas adherencias son incentivos que el eterno te da para seguirte convenciendo y permanezcas en el camino ¿qué tipo de adherencias? tu salud restaurada privaciones solventadas una a una una a una de tal manera que tú ya conquiste voy por otro voy por otro voy por otro voy por otro son los incentivos son los agregados que recibes cuando vienes a la mesa a comer ¿dónde comen los hijos? ¿qué comen? ¿qué comen? con el papá con el niño y con el niño y aderezo las responsabilidades bien asumidas traen adherencias buenas te traen sanidad te traen restauración te traen economía te traen trabajo te traen éxito te afirman en tu identidad todas tus privaciones se tienen que ir y logran el equilibrio en tu vida porque son tu vida se resume en tres esferas el ser el saber y el tener ahí está el tono si hay un desbalance entre lo que sabes entre lo que eres y lo que tienes andamos mal entonces tiene que existir un balance y este mensaje va enfocado a la esfera del tener porque es necesario que tengas es necesario que tengas es necesario que tengas adherencias buenas no desayunado coordinación uno dos tres es necesario que te equilibres tiene que haber una igualdad una correspondencia entre quien eres entre lo que tienes y lo que sabes porque hay personas que saben tanto pero no tienen lo que deberían gracias a lo que saben hay personas que saben y tienen pero no son lo que tienen y lo que saben y ahí está vacilando la debilidad del hombre fashen 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 te quiere en tu ser en tu saber y en tu tener este mensaje va para que tengas quien pide es porque no tiene ¿se acuerdan? quien pide es porque quiere más quien pide es porque quiere dar es el máximo nivel o sea quien pide para dar a ese se le da se le suma se le multiplica porque no está pidiendo para sí una persona que gana una persona que tiene y que pide pide para sí y si no comparte el jashen lo imagina y por gracia vive esa persona lo grande lo glorioso lo poderoso están envainados en las condiciones del contrato ¿cómo ves? tú tienes que ser promovido a ese nivel de desempeño a ese nivel de relación con Dios y empezar a soltar las anclas necesitas soltar los amarres necesitas soltar los pensamientos que no están alineados al evangelio del señor yeshua porque andan otros evangelios por ahí que no son los de él andan predicando otro yeshua que no es el de Israel andan predicando y ministrando otro espíritu que no es el de Elohim y necesitamos sacar eso de ahí para que tú puedas crecer y puedas transicionar y dejes de decir no tengo no me alcanza no hay no tengo no me alcanza no hay si tengo me sobra y si hay entonces eso va de una persona que genera frutos y machia quiere que demos mucho fruto ¿si? entonces pero el que no da fruto ¿qué va a pasar? cortadito ¿por qué? cualquier agricultor cualquier persona sabe acerca de la tierra y la producción de la tierra sabe que si un árbol lo está produciendo está perdiendo ¿o no? entonces hay que fumar ese árbol hay que cortarlo y plantar uno que si genere productividad que genere riqueza que genere bien entonces un agricultor que no está haciendo buen uso de la tierra y que está desperdiciando pues el dueño va a ir lo va a despedir lo va a correr y va a traer uno que identifique los metros de diferencia que agregue los árboles que plante árboles que pite los que no sirven planten árboles productivos y la riqueza del dueño se genera tú yo y cada uno de los que estamos aquí somos árboles que tenemos que estar produciendo tenemos que generar fruto machia lo dice así acerca de los árboles que no producen frutos porque hay árboles que se dicen que son de justicia y son árboles injustos y no dan fruto si miren por ejemplo Mateo 3.10 ya también estas son palabras de Juan y ya también el H está puesta a la raíz de los árboles por tanto por tanto conclusión sin discusión sin negociación todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? en el fuego ¿a quién le gusta ser pasado por el fuego? ¿cuánto fruto has generado? ¿cuánto fruto de arrepentimiento sincero genuino? ¿cuánto fruto hay? y tiene que haber una evaluación forzosa y sincera fruto en tu vida ¿cuál es el fruto contigo mismo? el fruto de tu trabajo el fruto de tus finanzas el fruto de tu salud el fruto de tu esposa tu esposo el fruto de tus hijos ¿cómo está ese fruto? si es un fruto que no es bueno como nos explica Juan cuidado porque hay un hacha entonces tenemos que empezar a despertar y ser sinceros y decir caray con todo lo que tengo no he generado el fruto necesario con todo lo que tengo y con toda la capacidad que se me dio con toda la habilidad que se me dio me estoy quedando corto soy un árbol chapo de justicia soy un árbol mediocre ¿qué necesito? fertilizantes vitaminas agua regalse sentarte en la mesa aplauden ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta? ¿qué más quieres? Machéano dice pidan 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 para que vuestro gozo él te quiere gozoso íntegro él te quiere gozoso en todas tus áreas ¿para qué? para que vayas y glorifiques al padre en el hijo una persona que no tiene gozo es una persona de privaciones la persona está privada por eso no tiene gozo ¿qué quiere? que sus hijos tengan gozo tengan alegría que no anden con la hoja de batamote aquí él no quiere eso él no quiere gozo ¿qué es java? ¿qué quiere decir el hombre de esta congregación? java es alegría es gozo mientras amargado y sales con unas pilas sabrosas sabes renovado teniendo de comer el mundo curiosamente mi apellido es Isaac ¿sabes lo que es Isaac? lo que trae alegría entonces yo no puedo estar jugando con esto parece un zoom que se ve a mi hombre ¿verdad? no puedo estar jugando bueno igualmente tú no te apellidas Isaac ni te llamas Isaac pero el señor quiere tu gozo completo completo él te quiere íntegro que en todo momento tengas todo mi amor Mateo 7 va bien adelante que hombre fíjese que hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra si tu hijo te pide pan le vas a dar una piedra no pues dependiera del telosito ¿no? pero verás o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros ¿viste? ¿cómo se expresa él? si vosotros siendo malos malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan buenas cosas tú como papá debes de saber lo que es bueno y malo para tus hijos y le das a pesar de ser malos le tratamos de dar a nuestros hijos lo bueno ¿verdad? bueno eso habla de una selectividad eso habla de hacer una selección de lo que está disponible para darles a nuestros hijos ahora yo te pregunto y aquí está un vaso hay un chispazo de dos ojo con esto tú le darías algo algo a tu hijo que te está pidiendo que él en su mente cree que está bien tú se lo darías no ¿verdad? es decir no le vas a dar una piedra si tu hijo te pide algo por lo cual se va a corromper se va a destruir tú se lo vas a dar no le vas a dar una serpiente ¿ya? entonces ¿qué es lo que le vas a dar? otra cosa no nada así también es el eterno el eterno te va a dar solo cosas buenas y si a veces ponme atención aquí va la revelación aquí va la revelación si lo que le pides es para tu mal él te va a dar algo ojo privación privación porque no estás listo para recibir eso porque o puede ser piedra de tropiezo o puede ser algo que va a llegar a tu vida a mandarte para que te pierdas por eso el eterno solo te da cosas buenas y por ello muchas de las privaciones que puedas tener es porque aún no has madurado aún no tienes lo necesario para tener de ello y disfrutarlo por eso por eso por eso el da solamente cosas buenas le doy un aplauso a ti si con nuestra mente corrompida podemos más o menos saber que es lo que es bueno y malo para nuestros hijos con más razón nuestro padre él sabe porque él es más selectivo él tiene la llave del presente y del futuro y él puede saber qué te va a suceder si él te da eso entonces necesitamos empezar a transformar nuestras vidas Hashem te va a dar a ti todo lo que sea bueno para ti y el criterio de bueno en ti y en el eterno normalmente hay diferencias ¿por qué? porque aún caminamos en la carne se los enseñé la semana pasada Santiago lo dice andan pidiendo mal no tienen porque no piden y cuando piden piden mal ¿por qué? porque piden para su carnalidad es decir ¿qué están pidiendo? piedras y serpientes piden y no tienen ¿por qué? porque piden mal estás pidiendo mal porque si te lo dan estás pidiendo una piedra estás pidiendo serpientes y si te las dan te mueren te intoxicas te envenenas te golpeas por eso muchas veces las cosas no llegan pero necesitamos madurar necesitamos transicionar Hashem quiere darte todo todo pero él requiere que tú te des todo pero no te quiera media si tú te entregas todo pide lo que quieras porque lo que sea que miras va a ser para tu vida dale un aplauso el padre el padre está dispuesto a darte todo pero todo lo que sea mejor para ti por eso tú tienes que conocer la voluntad de él por eso tú tienes que venir a la mesa tienes que comer tienes que conocer tienes que tener luz para pedir conforme a su voluntad y todo lo que tú pidas será puesto en tu mesa esas aderezas los aderezos tienen el ranch el mil islas van a empezar a llegar para que tengas variedad si me entiendes pero tú necesitas darte todo completamente sin restricciones y no vas a vivir privado ¿quién? ¿quién? a un puro sentido común quisiera vivir privado ¿por qué vivir privados? ¿por qué vivir con faltantes? ¿por qué vivir limitados? el mundo es limitado Hashem es ilimitado hay que estar con lo ilimitado hay que estar con lo infinito hay que estar donde reside el poder mayor y el poder mayor reside en el intercesor en el abogado en el que te defiende él es el que te consigue él es el que gestiona pero él te pide sigue y cuando tú vas detrás de él no dejas el pie allá no dejas la pata allá te le traes un tío él te quiere todo aquí y de aquí el eterno quiere que hagas de él tu tesoro porque donde está tu tesoro ahí está el corazón el corazón va detrás del tesoro entonces ahí hay que empezar a reestructurar nuestra vida donde está tu tesoro donde está lo principal el queso primordial para ti ya te diste todo o la estás pensando ya te diste todo o después estás reuniendo con la carne ya estás dispuesto si ya estás dispuesto la mesa está servida porque la invitación es para los hijos un aplauso un aplauso ¿está bueno el incentivo? o sea no todo es opresión no todo es golpeo también hay respiro también hay incentivos para que sigas adelante para que no te detengas para que vayas por más por más si les digo yo vamos por más vamos por más porque eso no es todo vamos por más pero hay una proporción tiene que haber una correspondencia tiene que haber una correspondencia te das todo tienes todo te das a medias tienes a medias es una correspondencia los tesoros del cielo se le otorgan a quien se ha dado todo todo Hashem dio todo por ti Él espera una la dimosidad mediocre en el par de tu vida no merece eso el Eterno no merece eso porque Él dio todo por ti Yeshua HaMashiach su figura su persona engloba todo y cuando Él viva este mundo y se encarnó se corró de caer en el verbo Él vino a entregarse para que tú no fueras detenido y la correspondencia es que tú te entregues todo pero es voluntario si tú te entregas todo tienes salud si tú te entregas todo tienes economía si tú te entregas todo tienes una buena esposa un buen esposo buenos hijos porque si la raíz está buena está buena si la raíz se sana se sanan los hijos si la raíz se equilibra se equilibran los hijos como es vamos aprendiendo a mayor santidad mayor autoridad a mayor santidad mayor autoridad tú decides a mayor compromiso mayor bendición ¿dónde te quedaste en la escala? ¿dónde te detuviste? ¿dónde te estancaste? ¿por qué te estancaste? ¿por qué no creciste? así que es tiempo de que le entres a los bestestes es tiempo de que le entres a la buena carne es tiempo de que le entres a la proteína y dejes la leche en el agua y te pases la carne con vino y pan imagínate sobre el filetito aceitito macerado el cilantro y y bien doradito así bien 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 cocidito no hay tres cuartos porque no podemos comer sangre bien cocidito y bien selladito las tortillitas de harina así guacamolito bueno ¿ya ves cómo sonríes? ¿ya ves cómo te alegras? ¿ya ves cómo lo imaginaste? estás gozoso con algo que pensaste con algo que imaginas imagínate cuando lo tengas permanece debes permanecer debes permanecer yo soy la vid verdadera significa que hay una vid falsa ojo con eso hay una vid falsa ¿qué da la vid? uvas ¿qué se hace con las uvas? hay un vino esclado hay un vino falso pero que dice yo soy la vida verdadera con la cual se produce el buen vino ¿ya? y mi padre es el labrador él es el que planta el que corta el que poda ¿sí? y machián es la vida todo pámpano ¿qué es el pámpano? las ramitas las ramitas ¿ok? perdón todo pámpano que el vino lleva fruto ojo significa que hay pámpanos que el vino lleva fruto esos son los creyentes que no tienen compromiso y que de alguna manera llevan fruto ¿qué les dice? hay gente de mala actitud hay gente descomprometida hay gente de doble ánimo ¿sí? hay gente que está injertada y hay gente que se desinjerta hay gente que a veces viene a comer hay gente que no viene a comer a veces hay cadoshos hay tallentes cadoshos y no estoy diciendo santos de cada ocho días ¿sí? pues esos tienen frutos pero mira lo que habla de él dice en mí en mí todo pámpano que el vino lleva fruto no está diciendo que no tenga fruto sino que lleva fruto pero que no está en él ¿ya? lo quitará entonces ¿qué garantiza la uva de calidad? ¿qué garantiza la uva de buena calidad? la vida ¿qué? la vida la vida la vida si el pámpano tiene que ser injertado en la vida la de veras en la vida verdadera pero si ese pámpano está injertado ahí pero ojo y está generando frutos de otra naturaleza es quitado y todo aquel que lleva fruto ojo ahora sí ya habla de nosotros quiero yo pensarlo así y todo aquel que lleva fruto ojo lo limpiará lo va a podar lo va a cortar lo va a fertilizar para que lleve más fruto la persona la persona que llega machía llega mañada llega mañosa llega sucia llega contaminada ¿sí? llega con plagas llega con cáscaras llega con adherencias y cuando tú lo aceptas en tu vida tienes que dejarte podar cortar ¿sí? tienes que dejarte limpiada para que generes el fruto eso habla de un proceso eso habla del inicio de una carrera es una carrera que tiene que iniciar todo creyente no nos puede decir ya acepta a Cristo tengo Cristo en mi corazón y ya no va la lectura yo soy mentiras perdón pero si les enseñaron eso y sigues con las mismas cáscaras con las mismas actitudes y con las mismas conductas tienes vida eterna pero eres un mentiroso y sigues siendo la misma persona vieja pero con un conocimiento nuevo es decir el odre viejo quiere recibir el vino nuevo y que es lo que sucede cuando al odre viejo le metes vino nuevo lo revienta la palabra ahora un aplauso ahora sí ya vosotros fíjate bien ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado muchos pueden confundir que nomás porque escuchaste ya te limpiaste no es cierto mentira otra mentira que se enseña ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado y luego dice permanezcan en mí y yo en vosotros correspondencia correspondencia veniste a mí has venido a mí quédate contigo para que yo esté contigo no te vayas no seas kadocho no seas de ames no seas de cada fiesta no seas fiestero permanece en mí y yo en vosotros como el pampa no lo puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanece en mí y vuelve a decir yo soy la vid ustedes los pampanos quien permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto entonces que tanta productividad nos están pidiendo mucha mucha productividad separados de mí nada por eso el que en mí no permanece será echado fuera como pampano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecen en mí mis palabras mis palabras las palabras que limpian las palabras que limpian sus palabras son verdad en vosotros ojo pilan lo que quieren ¿tienes privaciones? ¿quieres más? ¿quieres para dar? ¿cuál es la condición? ¿cuál es la condición para tu salud? ¿cuál es la condición para que tengas más? permanece en mí hace mis palabras permanece en ti permanece en mí y yo en ti eso habla de un compromiso habla de una relación ahora sí pidan todo lo que quieran y será hecho ¿cómo está tu permanencia? ¿cómo está tu seguimiento? ¿cómo está tu constancia? ¿cómo está tu nivel de compromiso con machía? porque Él es el que te hace conocido Él es el que te va a proveer Él es el que va a hacer que tus frutos sean multiplicados que seas abundado por eso el viñador está esperando mucho fruto de ti porque se te ha dado buena tierra se te ha dado buenos nutrientes se te ha dado todo machía para que estés pegado a Él y si no estás talando si no estás produciendo ¿qué pasa? el ancha dibujal está dispuesta no se pierde mucho tiempo en las cosas de arriba no se pierde mucho tiempo si el hombre está acostumbrado a perder el tiempo a conformarse o a vivir así ahí en el cielo no hay problema pero tú sí tienes problemas tu descendencia va a tener problemas yo creo que eso no está bien y segundo nos quedamos con mis palabras ¿ok? vamos a quedarnos con eso mis palabras si oyeres te hablé primero de permanencia permanecer en Él y Él en ti y sus palabras permanezcan en ti ahora sí si oyeres si oyeres Deuteronomio 28.1 y sucederá que si oyeres ¿a qué viniste? a qué viniste a oír ¿qué vienes a escuchar? el llamado superior el llamado superior ¿cuál es el llamado superior? este si oyeres ojo la actitud atentamente es decir ahorita te hablo o texteando o afanado con un problema no si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar es decir aprender interiorizar y poner por obra tienes que aprender bien tienes que poner atención para que tengas el 100 acuérdense que quiero discípulos de 100 ¿ok? 100 es para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Yahweh tu Elohim te exaltará correspondencia no puedes decir que tienes en Machia y que los mandamientos los puedes quebrantar no puedes decir eso te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim oír para aprender asimilar para poner en acción si oyeres si oyeres si oyeres Machia que dijo si mis palabras permanecen entonces tienes que estar escuchando palabras verdaderas tienes que estar escuchando palabras genuinas tienes que estar escuchando toda palabra que sale ¿de dónde? ¿de Juan? ¿de Pablo? ¿de Santiago? ¿de quién? porque ni siquiera Machia dijo que sale de mi boca que sale de la boca de mi padre de Dios obviamente todo lo que habló fue lo que habló Hashem en la Torah ¿si entendemos eso? y ojo con esto en Éxodo 15 26 él tiene una enfermedad ahí va si oyeres atentamente otra vez la voz de Yahweh tuvo el oír e hicieres lo recto delante de sus ojos y tienes oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos ninguna por favor recibe esta palabra traiga ahí te va ninguna enfermedad de las que envíen a Egipto te las enviaré a ti porque yo soy Yahweh tu Rafael él decide quién se enferma y quién se enferma él decide a quién le pega COVID y a quién no y si él dejó que nos pegara COVID y si no dejó que nos pegara COVID él decide ¿si me entiendes? entonces hay que dejarlo tener hay que corregir algo hay que arreglar algo porque la promesa es esta todo es posible sanar es posible ¿qué tienes que hacer? cuidar la palabra estudiala creen mí permanecen en mí entonces quien oye la palabra quien oye palabras es porque hay palabras ¿si? y cuando esas palabras es decir esas enseñanzas las pones en versión activas tus bendiciones debemos de oír la palabra exponernos a la palabra impregnar nuestro corazón de la palabra no tromobreo no mezclas no vino mezclado no pan con jamez ¿se acuerdan la palabra jamez? ¿qué es jamez? levadura no pan con jamez no vino mezclado cuidado palabra verdadera la que salió de la boca de Elohim esa es la palabra que te sana cuando tú estás creyendo la palabra te estás sanando te estás liberando por eso dice con atención escucha con atención cada detalle y créelo porque las sanidades a veces se dan sin que uno ore por la persona sino por el hecho de creer esa rica palabra entonces ahora sí Shema Israel escucha pueblo mío escucha la verdad para que seas libre para que no tengas privaciones esas son las palabras de Machia sus palabras ojo con esto mira esto está hermoso al que Juan 12 47 al que oye mis palabras que son las que deben de permanecer en nosotros al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo pon atención en eso yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue quien la palabra que he hablado es que yo tengo Cristo en mi corazón y no tengo condenación si tú no pones en acción lo que él enseñó claro que traes un chicote ahí en la espalda porque la palabra que rechazas la palabra que no quieres la palabra que no aceptas la palabra que no te conviene es la que te está trayendo juicios y decretos para que chingues y lo dijo en manchilla lo dijo el serval contigo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postreo porque yo no he hablado ojo ojo que palabra son las que él habló porque yo no he hablado por mi propia cuenta traducción no he hablado lo que me dio la gana no hablé lo que se me ocurrió el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar entonces que palabras habló él las que el padre le dio y el padre daría palabras que contrarían la Torah que habló las palabras del monte Sinae eso fue lo que habló machía y de lo que he de hablar y sé que sus mandamientos ojo ahorita te dije pastor estás diciendo una derriquilla ojo sé que sus mandamientos son vida eterna por ahí dicen es que la salvación no es por obras para que nadie se van a glorir sino por gracia sí es verdad pero te voy a enseñar abre tus ojos abre tu cabeza abre tu entendimiento porque eso te puede liberar porque los mandamientos son vida eterna porque si bien nadie es justificado por las obras ojo si es condenado por la Torah porque por la Torah vas a ser juzgado ojo con eso que si tú llevas una vida ordenada apeinada a la voluntad del eterno tu juicio va a ser favorable es que señor yo te yo confesé a Jesús y viví una vida como en la siempre violaste mandamientos aquí estoy en tu libro de la vida mira aquí está aquí está escrito todo lo que hiciste y no fue lineado a las palabras de mi hijo esas palabras son las que te están juzgando y vas a tener el merecido de las palabras que desobedeciste que desoíste y digan en el tiempo postrero señor en tu nombre echamos demonios fuera ahí está hablando de los líderes de la iglesia está hablando de los pastores ungidos en tu nombre sanamos a los enfermos apártense de mil hacedores está hablando de un grupo de gente de doble vida de doble moral hacedores de será lo mismo quebrantadores de la Torá dale un aplauso a machina la Torá la Torá no te justifica pero si te condenan abusados la Torá no te justifica te justifica la gracia pero si estás en la gracia obedeces la Torá guardar mandamientos te da méritos guardar mandamientos te abre los cielos guardar mandamientos te da bendición que necesitas todas estas bendiciones te seguirán la obediencia te agrega bendición la desobediencia la anarquía el libertinaje te quita bendición ya voy a terminar ya ya voy a terminar y mira quiero regalarte dos compasos más para que te compensen de una vez que tienes que ser obediente y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida que otros libros fueron abiertos y el libro de tu vida pues el libro de la vida que contiene los nombres de los salvos y el libro de tu vida los libros se van a abrir familia delante de nosotros se van a abrir y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros tú estás escribiendo una historia a diario y por lo que tú estés anotando ahí te van a llamar a cuentas y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados otra vez para que no entienden cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego según tus obras las obras no salvan pero las malas obras te llevan al lago del fuego las buenas obras no te salvan ojo pero te dan muy buena vida aquí ¿quieres buena vida? buenas obras ahí te va el otro ojo ¿listos? ahí va entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella coma los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua quien quien tiene Torah y quien tiene el machia ¿ya? entonces el maestro que te diga que la Torah ya no es huye de ahí huye de ahí y se te plantaron esa idea en la cabeza tumbate no sea que estés contentiendo con el Dios de Israel un aplauso aquí está la paciencia de los de los santos los que otra vez los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua no podemos andar no podemos andar anulando la Torah que irresponsabilidad tan grande están cometiendo esos pastores que niegan la Torah a ellos les van a pedir cuentas de todas las obras que están engañadas manipuladas y metidas en la oscuridad y todavía aborrecen la Torah y todavía se enemistan con los que estamos enseñándoles los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua una iglesia que no tiene Torah y dice que tiene Yeshua tiene vino mezclado tiene pan con nevadura y tiene mala comida por eso hay pobreza por eso hay enfermedad por eso no hay victoria pero se hay mucho emocionalismo se hay muchos gritos se hay tumbados al piso entonces reemplazan reemplazan el conocimiento y la sabiduría con emociones con carne agarran el evangelio y lo envuelven lo forran en carne y un evangelio forrado de carne no sirve porque te están diciendo cosas que quieres oír el evangelio es poder el evangelio es vida el evangelio es salud el evangelio es restauración el evangelio es vida eterna el evangelio es compromiso y quiero cerrar ya no hombre me puedo ver todo el día quiero cerrar quiero cerrar con este bocado que lo dejé para el último es un rico bocadito que nunca has oído nunca nunca has oído este bocado empújate y créetelo porque está salvoso digno de los hijos del rey es bien simple pueden tener privaciones ¿quién tiene privaciones? levanta su mano ¿quién tiene privaciones? no les de pena levantenla o no quieren más no quieren para dar bueno no lo tienes pero si lo tienes no lo tienes ahorita pero si lo tienes parece contradictorio pero ojo lo que sea que no tengas o lo que es feliz y no viene el hecho que no lo veas ponme atención no quiere decir que no lo tengas si lo tienes si pastor ya sabía por qué si lo tengo no, no, no espérate todavía está más sabroso que eso me voy al siguiente nivel de sabiduría me voy al siguiente nivel de aceite ¿listo? no lo tienes pero si lo tienes no lo tienes porque no lo estás viendo pero si lo tienes déjame leerte esto ponme atención porque esto va a cambiar tu vida y va a terminar con tus privaciones ¿sabes? ponme atención ahorita que lo tengo un momento de la canción ahí va Pedro Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena hora ¿qué iban a rezar? mi hija o shakari la de la oración así llevaban su sidur porque tenían que orar y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que les diesen ojo limosna migajas ¿dónde estaba? en el piso tenía faltantes tenía privaciones tenía pobreza ¿y dónde tenías para sentarse? entonces él comía ¿dónde? ¿qué comía? migajas ojo con esto ojo con esto Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos míranos ¿dónde estaban ellos? ¿cómo estaban ellos? parados ¿dónde estaban ellos? arriba ojo con esto míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos la mente limitada más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua a Hamashia levántate y anda ¿qué tenían Pedro y Juan? ¿qué tenían? poder ¿en dónde reside su poder? en el nombre los que tienen el nombre comen en la mesa los que tienen el nombre tienen para dar y repartir ellos no tenían oro ni plata para darle pero ojo con esto levántate y anda no le dieron dinero ¿pero qué le dieron? ¿qué le dieron? salud le dieron algo que no podía comprar con el oro ni con la plata le dieron algo mucho él pedía él pedía él pedía y él pensaba que pedía cosa buena pero el eterno a través de Juan y de Pedro les dio cosa buena no le dio dinero no le dio plata pero le dio lo que no se puede comprar con el dinero ¿qué tenían ellos? el nombre ¿qué tenía él? nada por eso estaba en el piso por eso estaba en Pedro entonces yo te pregunto Pedro y Juan no tenían oro ni plata pero sacaron algo mejor lo trasladaron materializaron salud para esa verdad entonces le dijeron míranos ponnos atención míranos te vamos a enseñar lo tienes lo tienes no lo tienes pero lo tienes igual estás tú realmente crees que no lo tienes porque no lo ves pero si lo tienes ahí está el engaño del demonio tienes privaciones porque no estás viendo correctamente porque no estás enfocando correctamente lo que te hace falta si lo tienes claro que lo tienes ahora lo que tienes que hacer es llamarlo traerlo ¿cómo? en el nombre de Yeshua Habashia Hijo de Dios Altísimo Sánate Sánate a partir de hoy empieza a hablar así para que tengas y te des cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad que no lo veas no quiere decir que no lo tengas ya pediste ya clamaste ya oraste ya hiciste guerra ahora ahora que te falta dar la orden de que se empiece a materializar entonces el nombre tú tienes el nombre por eso el señor a lo mejor te dice hoy mira no te doy dinero pero te doy salud él sabe dar cosas buenas porque él nunca te va a dar una piedra o una serpiente si él ve que tú le pides dinero y te va a ser bueno mejor te regalas salud porque no eres un buen administrador porque no eres un buen financiero un buen contable no te doy bienes pero te doy en conad no te doy riqueza pero te doy en palos para que te corrijas las cosas buenas también vienen en vueltas en palos en corrección ¿sabes qué? no te doy pero te mando un problema cosa buena para que te corrijas cosa buena para que te leves cosa buena para que te arregles delante de él cosa buena para que te sentimiques no te doy abundancia ojo pero te doy sabiduría para que sepas cómo hacer abundancia tienes que esforzarte no te doy multiplicación pero te doy instrucción no te doy todo pero te añado no te doy porque quiero que vengas a mí las privaciones son para que estés conectado con él porque el día que tengas todo con una mala actitud ya no lo vas a necesitar pero si siempre en tu vida necesitas de él pide lo que quieras y tendrás todo y si siempre todo lo que tú quieres lo vas a tener tienes el nombre y sé que tienes pero si tú quieres lo que Dios quiere para ti ahora sí pide todo lo que quieres pero una cosa sí te hace buena cosas que tú crees que son buenas pero son piedras y serpientes olvídate de ellas hasta que madures vienen y la piedra y la serpiente se van a convertir en otra cosa y todas las cosas buenas que el eterno tiene para ti están en la palabra ve por ellas la sanidad la riqueza la abundancia y la bonificación es para ti y quiere dar atrás pero madura madura dale un aplauso gracias aplausos